Misma receta, tres budines. Tenés que aprender esta receta. La atuneas un poco y haces budines de los sabores que a vos te gustan. No te la pierdas mirar hasta el final. Muy bien, lo primero que vas a hacer como en cualquier receta de repostería es precalentar el horno. Pones el horno a 180 grados y recién ahí te pones a hacer la receta porque es bastante rápida. Tenemos acá los huevos. Dos, tres huevos. Vamos a ponerle azúcar que es una taza. Ahí está. Y vamos a batirlos. Mientras hago esto, si querés suscribirte a este canal, debajo hay un botón rojo, apretalo y apretá la campanita para que veas cuando saco recetas maravillosas como esta. El aceite es aceite neutro, aceite de girasol o de maíz, un aceite que no tenga un gusto fuerte, que es el que usamos para repostería. Es más o menos media taza, tres cuartos de taza, ¿sí? Hasta una taza le podés poner. Vamos a batir esto hasta que espume, hasta que incorpore tanto aire que se quede hecho como una especie de crema blanca. Lo podés hacer a mano o con batidora eléctrica. Con batidora eléctrica, por supuesto, es muchísimo más rápido. Lo importante es que te quede esta crema, así como la ves, bien espumosa. Eso significa que tiene un montón de aire y que tu budín va a quedar buenísimo. Lo siguiente es agregar harina. Tenemos dos tazas de harina que las vamos a ir agregando de a poquito. Si puede ser tamizada, mejor. Si no es tamizada, no pasa nada. Lo he hecho mil veces, no pasa nada. Pero si es tamizada, mejor. Le agregamos de a poco. En partes vamos incorporando, incorporando, incorporando. La harina que uso es o harina leudante, que es la que tiene el polvo de hornear ya incorporado, o simplemente harina 4 ceros, harina para repostería, con una cucharadita de polvo para hornear. Es posible que a esta preparación necesites agregarle un poco de líquido. No podemos saberlo de antemano porque quizás usas huevos más grandes, huevos más chicos, una harina absorbe diferente de la otra, incluso de la misma marca absorben diferentes. Entonces, si vos ves que te queda medio espeso, le podés agregar leche, jugo de naranja, jugo de limón, un líquido X dependiendo del budín que estés haciendo. Ahora viene la magia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto en 3 bols divinos, hermosos, preciosos, en 3 cantidades exactamente iguales. Y yo te voy a hacer 3 budines hermosos y diferentes con esta misma mezcla que es la que uso siempre. Al primero, ¿qué le voy a poner? Zanahoria rallada. En este caso le pongo un poco. Si vos haces todo el budín de zanahoria, le podés poner, por supuesto, más zanahoria rallada. Jengibre rallado también le voy a poner. Este budín queda espectacular con especias, con cardamomo, con clavo, con canela, jengibre. Queda espectacular, bien especiado, es riquísimo, queda genial con nueces. Todo eso le podés ponerlo, tuneas, como se te cante. ¿Sí? Mezclamos bien. Y acá ya tenemos, de a poquito ahí vamos poniendo, nuestro budín tuneadísimo de zanahoria. Vamos al número 2. Número 2, este hermoso divino budín de limón, un súper clásico. Vamos a ponerle, por supuesto, ralladura de un limón entero, un montón de ralladura de limón. Jugo de limón. ¿Qué me gusta? ¿Cómo queda con este budín? Me encantan cómo quedan las semillitas de amapola con este budín. Me parece que quedan espectaculares, le da un aspecto re lindo. Así que si querés ponerle, también le podés poner. Ahí está, vamos a mezclar bien hasta que todo se incorpore. Y se va a la budinera con un poquito de rocío, con un poquito de aceite. La verdad es que como estos budines tienen aceite, no es necesario enmantecar. A mí siempre me salen bien sin enmantecar y la verdad es que como es una actividad que no me gusta, la evito. Nuestro budín número 3, budín de chips de chocolate. El budín típico de chips de chocolate. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner chips de chocolate. Así, simplemente. Le voy a poner esencia de vainilla que le va a quedar espectacular a esto. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que se distribuyan bien los chips. Y otra vez se va a la budinera. Muchachos, no lo pueden creer esto. Tres budines, misma receta. Lo podés tunear con lo que se te cante. Querés de coco, media taza de coco y un poquito de líquido va a necesitar porque si no te va a quedar espeso. Lo querés de nueces, lo querés de almendras, lo querés de naranja. Lo que quieras le pones a esto. Lo estoy llevando al horno, 180 grados. Cuando lo pinchás y el palito, el cuchillo, lo que hayas usado sale seco, listo. Ya está listo. Y acá los tenemos, mirá lo que son esos budines. Ah, Dios mío, les juro, hago esto una vez por semana. Bueno, ahora hace mil que no lo hago, pero son muy, muy ricos. Te sirven para cualquier ocasión. Los podés congelar perfectamente y tenerlos ahí para X, lo que quieras. Los estoy espolvoreando con azúcar impalpable, que es la cosa más fácil. Pero les podés hacer un glaseado, un baño de chocolate. Todos los budines que ven en este canal son esta misma receta tuneada. Porque la amo, porque siempre sale bien. Miren lo que es la miga, quedan preciosos, quedan riquísimos. Háganlos y me cuentan cómo quedaron. Si lo hacen, porfa, me mandan foto a mi Instagram. Me ponen acá en los comentarios. Lo hice, lo hice, me encantó, me encantó. Bueno, chau.